Imagínate todo esto abierto Otra semana de bregar con construcción Hoy me voy a reunir con el suplidor que me va a hacer las puertas y las fachadas Una de las cosas que yo definitivamente quería hacer era romper esta fachada Para que fuera una terraza slash patio interior Así es que lo tenemos ahora Por favor no te pongas en los bolsos de negocio de negocios No te pongas en los bolsos en donde sean Hay sitios que si pertenecen Pero aquí pintamos las paredes Y ya como en un par de días pusieron grafiti Por favor no, me aprecio mucho si no Vamos a ver como está todo en la construcción Hay un revólver aquí Pero las cosas no te voy a enseñar todo Porque I want to do a big review cuando todo esté listo La camisa está hecha El cuartito VIP se está montando Ahí montamos la campana Se está moviendo, se está moviendo Al fin la caja blanca se está convirtiendo en algo Una de las cosas que estoy aprendiendo en este mundo de construcción es que Si tú tienes un timeline Vamos a decir dos meses de construcción Multiplica eso por tres o por dos Porque las cosas siempre se tardan un poquito más De lo que te anticipas Siempre hay un atraso Hay que bregar lo que podemos bregar Poquito a poco se mueven las cosas Y está bien cabrón ver Esto convertirse De lo que era A lo que va a ser Y lo estoy viendo como que un poquito En cantito y cantito Project Manager Cómo están las cosas hoy Pero más que todo estoy agradecida de El team en verdad Entre los contratistas que terminé usando Compañías locales con quien estoy trabajando Porque te digo que he tenido mínimo cinco contratistas Que se han quitado el proyecto La reunión de hoy es con Full Security and More Estamos hablando sobre las fachadas Yo llevo meses Meses buscando un suplidor Y una compañía que me pueda hacer Las fachadas que yo quiero Y las puertas que yo quiero A un precio bueno También con gente que pueden bregar Con mis timelines Full Security and More Llegaron de la nada Porque me lo recomendó el electricista mío Me han bregado súper bien Estás buscando puertas de ventanas Puertas de ventanas ¿Qué carajo son puertas de ventanas? Puertas o ventanas de seguridad Puertas de garaje Lo que sea Full Security and More Les voy a dejar la info en el description box Dile que Yanji te mandó En un negocio es súper importante Tener puertas y ventanas Y todo de seguridad Y eso es lo que estamos trabajando aquí Y estoy súper excited Para que vean el before y el after del negocio Porque Mano, te digo Se me ha hecho bien difícil Las cosas encajaron súper brutal Y estoy súper agradecida Que ellos están ayudándome En esta etapa de mi negocio Yeah Y estoy súper emocionada Y estoy súper emocionada Y estoy súper emocionada Este espacio se va a dividir entre un espacio de adentro Y un espacio de afuera Que es como que un indoor outdoor patio Y pues hoy El primer paso que vamos Es a montar La segunda fachada Que va a estar aquí Y después Como esta parte va a estar expuesta Vamos a poder romper La parte del frente Para montar lo que va a ser La fachada principal Que va a estar súper lítida Oh my god Finalmente Honestamente Yo tuve que pelear tanto Para poder hacer Este diseño Porque Este edificio Tiene un interés cultural Y como que me dieron muchos problemas Con Las puertas que quería Inicialmente quería hacer Como que puertas De garaje Para que el espacio Fuera mucho más abierto Pero Me lo denegaron Porque El look Iba a ser bien diferente Al resto del edificio So Nos fuimos con Folding Doors Le va a dar un look Y un toquecito Bien cool Este mosquito Está aquí Loco por comerme Preparando todo Para montar Siento un poquito caótico Pero lo vamos a lograr It's happening El proceso que nadie ve Que cuando uno está montando Construyendo lo que sea Siempre encontramos cosas Que No crees que no hubiera sido un problema Pero ahora son Pero lo importante es Buscar la resolución Digamos A par de situaciones Que tuvimos que resolver Pero Esto es parte De construir Construcción Un montón Buenos días Buenos días Son par de semanitas después Te cuento lo que ha pasado Tuvimos que tomar una pausa En instalar Las fachadas Porque me tuvieron que Abrir el espacio Del frente Aquí abierto está Todo esto En todo este marco Que tuve aquí abierto Vamos a poner Puertas folding So el coridito De Full Security Están bajando todas las puertas Y hoy vamos a terminar De instalar esa parte Porque eso fue Lo más importante para mí Obviamente quería Un patio Una terraza Donde pueda ser Pet friendly También quería Como que la seguridad De poder cerrar Las puertas de noche Como voy a poner Decoraciones Y cosas así Pues no quiero que Te dañen Y no quiero que la gente Se meta de noche De ambulantes Y vandalicen Y pues para evitar eso Estoy invirtiendo Un poquito más Para hacer Lo que son Unas folding doors ¿Los ciudadanos? Conde va Conde va Que rio Que rio Que rio ¡Gracias! Ya casi casi están terminando a instalar las puertas Stay tuned, te voy a enseñar el resultado final en el tour de restaurante En verdad que hay tantas cosas, tantas cosas Ahora voy a ir a trabajar en la oficina para hacer todo lo que es detrás de la construcción El resto de las cosas que tengo que agregar para abrir este restaurante ¡Dios mío! Son muchas las cosas que faltan, pero por lo menos se está moviendo Me siento que al fin las cosas están moviendo mucho más rápido ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.